Y damas y caballeros, me funaron en Venezuela. Es probable que hayas estado esperando mi respuesta acerca de esto. Pues la noticia se hizo bastante viral. Por ejemplo, Lord Freck hizo un video acerca de esto y se hizo bastante viral. Desde aquí le mandamos saludos porque explicó bastante bien lo absurdo de esta situación. Y no embargo, faltó muchísima información por mencionar. Además, hoy me voy a defender de manera respetuosa ante estas acusaciones. Pues te darás cuenta que todo lo que dicen no tiene sentido y es falso. Así que primero, déjame darte un poco de contexto sobre por qué me están criticando. Resulta que hace un par de días atrás aparecieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 publicaciones de noticieros venezolanos criticándome. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, solo por haber expuesto la situación de Venezuela en un video interactivo fácil de entender dentro de Minecraft. Ciberterro se metió en videojuegos para niños. Promueve ataques contra Venezuela y Maduro. Youtuber mexicano agrede a niños y niñas deformando la realidad venezolana. Vea cómo desde los videojuegos incitan el asesor de presidente Maduro. Y ponen a este creador de contenido que bueno, sí lo actuó en un videojuego. Pero también pusieron fragmentos de mi video que no tenían nada que ver con lo que están diciendo y solo se ve a Maduro durmiendo. Un usuario en YouTube identificado como Bobby Craft hizo una recreación del videojuego. En fin, ya viste cómo hay muchos supuestos periodistas diciendo esto. Bien, ahora que entendemos que la funa viene por mi video explicando la situación de Venezuela. Quiero primero aclarar una cosa. Está mal dicho decir que Venezuela funó a Bobby Craft. En realidad, los noticieros funaron a Bobby Craft. Quería decalcar esta diferencia porque en realidad el pueblo venezolano me está apoyando muchísimo. Verán, tengo un enorme público dentro de Venezuela. Tanto es así que se encuentra en uno de los países más vistos, incluso por encima de España. Y durante todo este último mes hemos tenido demasiadas firmas de libros. Y durante estas firmas de libros en Centroamérica, he tenido la oportunidad de conocer a muchos venezolanos. Fue algo bastante bonito, pues en las firmas venían con los ojos llorosos agradeciéndome por el video que les dediqué. De hecho, recuerdo a la perfección de una familia de Venezuela. Su hijo es fan del canal, pero los padres también y me trajeron unos hermosísimos globos de Steve donde uno de ellos decía lo siguiente. Gracias por inspirarnos, Bobby. En la parte trasera decía, de parte de Venezuela para Bobby Craft. Y situaciones como esas hubo bastantes. Por ejemplo, otra anécdota que me conmovió demasiado fue una familia entera de mamá, papá y sus adolescentes. Ellos acababan de venir de una marcha de Venezuela en Panamá. Y ellos, aún sudados por el sol, asistieron a la firma de libros y nuevamente me agradecieron por dicho video. No por algo el video, con mucho cariño, tiene más de 98% de me gustas. Eso significa que el video gustó, que ayudó a informar o que simplemente se sintieron identificados con la causa. Todos nos unimos para entender lo mal que le está pasando a nuestros hermanos de Venezuela. Sin embargo, a pesar de que la inmensa mayoría les haya gustado, también es verdad que existe un pequeño porcentaje que no está de acuerdo. Sí, aunque no lo creas, aún existen algunas personas que apoyan a Nicolás Maduro. A ellos se les conoce como chavistas, ya que siguen apoyando las ideologías de Hugo Chávez. Ya sabes, el presidente antecesor de Maduro. Al inicio pensé que todos estos noticieros fueron escritos por simples periodistas chavistas que no coincidían conmigo y ya está. Por eso al inicio no iba a hacer este video, porque obviamente no puedo hacer cambiar de opinión a un chavista. Ese no es mi trabajo, mi trabajo es informar, que cada quien crea lo que quiera. Sin embargo, investigando más a fondo me terminé encontrando con algo alucinantemente loco. Resulta que los periodistas que hablaron mal de mí parece que no son simples periodistas chavistas. Sino que en realidad todo fue una campaña de desinformación planeado por el mismísimo gobierno de Venezuela. Sé que esto suena loco, sé que esto suena absurdo, pero te voy a enseñar las pruebas. Para que así puedas ver hasta dónde puede llegar este gobierno censurando a los que no opinan igual que ellos. En este artículo de aquí podemos observar claramente cómo fue escrito por una tal You Ladies Hernández. Ahora te preguntarás, ¿quién es esta tal You Ladies Hernández? Bueno, en la página de LinkedIn se puede saber públicamente en qué trabajan ciertas personas. Y aquí podemos ver que además de trabajar en el diario donde publicó este artículo contra mí, podemos ver que también ha trabajado en el Instituto del Patrimonio Cultural. Esta es una institución pública del gobierno venezolano. Pero esto no se termina aquí. También podemos ver que es jefa de prensa del Ministerio de Poder Popular para la Comunicación y la Información. O sí, un ministerio controlado también por el gobierno bolivariano de Venezuela. Está bastante claro que esta señora está relacionada al gobierno del dictador Maduro. Pero si aún te quedaban dudas, hay algo más. Te recuerdo que el PSUV es el partido político creado por el mismísimo Hugo Chávez. Y hoy en día el PSUV, Partido Socialista Unión de Venezuela, es el partido que representa a Nicolás Maduro. Y adivina qué es lo que me encontré. En la página oficial del partido, PSUV.org.v, hay artículos escritos por quien crees. You Ladies Hernández Toledo, la misma que escribió el artículo sobre mí. Es loco decirlo, pero podemos decir canónicamente que el gobierno venezolano se ha enojado conmigo y me ha buscado. Pero agárrate bien del asiento. Pues eso no fue lo único que hizo el partido PSUV en contra mía. Te presento a Venezuela News. Tal y como su nombre lo indica, se hacen llamar un noticiero de Venezuela. Pero tiene la mala fama de ser el peor noticiero de todos. Pues hasta la mismísima Wikipedia, la Enciclopedia Libre, ha dado múltiples referencias y pruebas sobre cómo Venezuela News es un sitio web de desinformación venezolano. Es decir, que proporciona información falsa. Y que además mantiene vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, el PSUV. En resumen, este noticiero está prácticamente controlado por el partido de Maduro. ¿Y sabes qué me hizo este noticiero? Pues me dedicó este tuit. Vea cómo desde los videojuegos incitan al asesí del presidente Nicolás Maduro. Adjuntando el siguiente video con voz de inteligencia artificial. Escucha un trocito. Cuando se habla que Venezuela no ha dejado de sufrir múltiples ataques extranjeros en conflagración con la derecha venezolana. Pareciera una exageración. Pero cuando observas que en videojuegos para niños y adolescentes inciten y pidan asesinar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Te das cuenta que de juego inocente no tiene nada. Voy a sacar el rifle de francotirador y quiero ver dónde está. Ok, ok, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está por ahí. En este video sin sentido nos acusaron a mí y a Emaster Sensei de incitar a la pérdida de vida de Nicolás Maduro. Pero es totalmente falso. Bueno, en el video de Emaster Sensei sí es verdad que su título se llama Esto pasa si mata al presidente de Venezuela. Mientras tanto, en mi video jamás mencioné nada por el estilo. Por ejemplo, en este fragmento donde ponen a Maduro tirado en el suelo, no significa su fallecimiento. Esa escena solo representaba a Nicolás Maduro derrotado, es decir, fuera del gobierno. Mira el video original. Está claro que la inmensa mayoría ya no lo quieren, ni siquiera las personas que en algún momento lo apoyaron. Esto después de destrozar totalmente el país, dejando al 76% de la población en pobreza extrema. Como puedes darte cuenta, utilizaron fragmentos de mi video para mentir. También en mi video informé sobre cómo existen recompensas para capturar a Maduro. Pero esto no significa ni siquiera que no esté vivo. Y solo consiste en dársela a la persona que dé información para el arresto de Maduro. Pues además de destrozar al país, tiene acusaciones de corrupción. Así es, mientras la mayoría vive en pobreza extrema, Maduro se lleva millones de dólares. Incluso se le ha visto con anillos y relojes ultra lujosos. Pero ahora, si todavía quedaban dudas sobre que todo esto fue orquestado por parte del gobierno, quiero que notes algo muy extraño en estos artículos. Todos y cada uno de ellos fueron publicados el 20 de agosto. Este de aquí, se publicó el 20 de agosto. Este otro, también el 20 de agosto. Esta publicación en Instagram, también el 20 de agosto. Este tweet, oh sí, 20 de agosto. Este otro que simplemente copió y pegó, también el 20 de agosto. Otro más, el 20 de agosto. O por último, este de aquí, que fue publicado el 21, un día después. Qué extraño que todos estos artículos difamatorios se hayan publicado el mismo día, casi las mismas horas, ¿no lo crees? Es como si todo este ataque haya sido planificado para lanzarse el mismo día. ¿Pero por qué al gobierno le interesó meterse conmigo con un videíto de Minecraft? Bueno, sencillo. Nuestro video actualmente tiene más de 2.300.000 visitas. Esto lo convierte en el video más visto del mundo acerca de las elecciones de Venezuela. Y sí, parece que se asustaron bastante, ya que ese video lo explica muy fácilmente. Existen muchos documentales que explican la situación de Venezuela, pero tal vez sean más complicados de entender. Este mundo cúbico nos ayuda a comprender temas complejos de manera sencilla. Algo así como el canal de Curse, seguramente te lo habrás encontrado en internet. Explica temas complejísimos de ciencia, pero de manera divertida y fácil de comprender con animaciones. Ahora, la realidad es que a mí no me importa haber recibido estas difamaciones de los noticieros. Pues de hecho, yo ya sabía a qué me exponía, y lo dije. De hecho, es posible que no pueda entrar a Venezuela. Pues existen muchos testimonios de creadores de contenido que han hablado sobre Venezuela, y los han detenido cuando han entrado. Sin embargo, se logró el objetivo de que más personas puedan conocer fácilmente la situación del país. Porque sí, aunque no lo creas, hay personas que no comprendían del todo lo que sucedía. Aquí lo que me da mucha tristeza es que los que se suponen que son los medios de comunicación de Venezuela están compradísimos, y pierden el tiempo hablando de influencers. Se la pasan hablando de Elon Musk, de la influencer Lele Pons, o en este caso de youtubers de videojuegos, en vez de hablar de la realidad del país. Así que vamos a darles, respetuosamente, una buena dosis de realidad. En primer lugar, dijeron que agredí a niños y a niñas en mi video. Esto es totalmente falso. El video es familiar donde niños, adolescentes y adultos lo pueden disfrutar. Y si bien Minecraft es un juego mayormente jugado por niños, es también importante que empiezan a conocer temas complejos que están sucediendo en el mundo. Y qué mejor manera que aprovechar un sencillo juego de cubos ultra creativo. Esto ya se lleva haciendo en muchísimos países con Minecraft Educación. Vamos, hasta China ha aceptado Minecraft Education Edition. Y mira que el gobierno de China es súper restrictivo con sus ciudadanos. A pesar de sus restricciones, han visto que Minecraft es un gran potencial para la enseñanza. Mientras tanto, ¿sabes quién sí verdaderamente agrede a niños y niñas? Sí, los policías venezolanos reprimiendo a la sociedad. Decenas de jóvenes han sido detenidos solo por manifestarse en Venezuela. ¿Lo dijeron que yo soy parte de la línea de ultraderecha? ¿Lo dicen como si mis amigos del alma hayan sido María Corina y Edmundo? Obviamente es falso. Además, esta situación de Venezuela no se trata de ideologías de derechas capitalistas y conservadoras, o de izquierdas comunistas y socialistas. Aquí no importa qué pensamiento tengas. Aquí el verdadero problema es que la persona que controla a Venezuela está hambriento de poder, que ha dejado al país en ruinas. De hecho, hasta el Partido Comunista de Venezuela no está a favor de lo que hizo Maduro en las últimas elecciones. Aquí puedes ver su Twitter oficial y dice, Nicolás Maduro ha despojado al pueblo venezolano de sus derechos sociales y económicos. Hoy pretende privarlo de sus derechos democráticos. Como puedes darte cuenta, ni siquiera comunistas, que se supone que deberían apoyar a Maduro, no lo apoyan. Luego el artículo dice que yo desconozco los resultados emitidos por la CNE en las elecciones que dieron la victoria a Nicolás Maduro. Bueno, no solo yo digo que Maduro no ganó las elecciones, sino que también la mayoría de venezolanos y la mayoría de países. Ya ha pasado más de un mes y el gobierno no ha presentado las actas. Si tan seguros están de que ganaron, que las muestren. Es así de sencillo. María y Edmundo han presentado decenas de pruebas que dicen que ellos ganaron con el 67% de los votos. Vamos, que hasta uno de los rectores de la mismísima CNE ha dicho que hubo irregularidades en las elecciones de Venezuela. Incluso el presidente actual de Chile, Boric, que es de izquierda y que ha trabajado con el Partido Comunista de Chile, fue uno de los primeros en criticar las irregularidades sobre la supuesta victoria de Maduro. Luego en el artículo me critican por supuestamente ser fascista, y también dijeron que no expliqué del todo correcto qué es el fascismo. Por ejemplo, el artículo dice que no mencioné que el fascismo también es la ideología de la superioridad del individuo. Y en primer lugar, obviamente, no estoy a favor del fascismo. El pequeño resumen que di acerca del fascismo solo fue para poder entender cómo el gobierno venezolano llama fascista a cualquier persona con cualquier idea de derechas, hasta el capitalismo. Y eso es totalmente falso. Además, si tanto critican la superioridad, ¿por qué siempre ponen a Hugo Chávez como un dios? Sí, el gobierno ha llegado a colocar ojos de Chávez por toda la ciudad. Como si Hugo Chávez, un ser divino, te observara todo el tiempo. Son ellos los que realmente promueven la superioridad. Ahora, ellos dicen que los videojuegos promueven campañas de odio. Cuando en realidad, en este video de aquí que subí hace dos años, hablamos sobre cómo artículos científicos demostraron que no, los videojuegos no promueven el odio, y no incitan a la violencia. Más bien, todo depende de tu educación. Ah, pero ellos sí sacan juguetes de super bigote. Un personaje dirigido para niños, donde ponen a Maduro como si fuera un superhéroe. De verdad que es increíble cómo todo lo que dicen, ellos mismos se contradicen. En fin, chicos, tranquilos, la mayoría no apoya esta dictadura. Pues la mayoría que supuestamente apoyó esta campaña son simplemente bots que copian y pegan todo lo que dicen los noticieros. La situación del periodismo en Venezuela ha sido seriamente afectada por la censura, como se evidenció en el 2007, cuando Hugo Chávez cerró RCTV, solo por tener opiniones políticas diferentes. Esto ha llevado a un deterioro continuo, donde la verdadera información solo puede difundirse fuera del país. Porque por dentro, los venezolanos están siendo censurados y hasta arrestados. Hay que aprovechar esta era digital para difundir información. Hago un llamado a otros creadores de contenido para que ayuden a visibilizar los problemas que enfrenta Venezuela, ya que la mayoría de las noticias solo circulan internamente. Yo puse mi granito de arena con mi serie en Minecraft, enfocada en dar noticias de la vida real con una explicación simple. A esto se le conoce como docuanimación. Existen documentales animados, documentales hechos con plastilina. En este caso, yo he aprovechado la herramienta que nos ofrece Minecraft. Una vez más, muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video.